Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Bebé, lo sabes tú, que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida cómo la pasamos, fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de caga bonita Te pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Dica, ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En mi cuarto, en la sotea y en mi cama Nena, creo que te llamo Contesta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapate En mi cuerpo mojate, usted sabe Nelvin montate Que lo que mi bebe Neme se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hay una religión, WP Y el yo es el remix